Municipalidad Flores Petén Un saludo para los vecinos del municipio de Flores En estas épocas navideñas queremos invitarlos para que puedan visitarnos en el Mercado Nuevo La Terminal El cual se caracteriza por ser un mercado con amplio espacio y buena limpieza Les ofrecemos productos, lo que son consumos de la canasta básica Una variedad y calidad de verduras, frutas y todo tipo de alimentos Lo que son diferentes estilos de cimenta y de buena calidad y buenos precios Ya que estas épocas se caracterizan por tener precios accesibles Le damos la cordial bienvenida a todas las personas para que asistan a comprar a estas fechas Que se acercan como la Navidad y el Año Nuevo A que nos visiten en el Mercado La Terminal Nueva como se le llama Para que puedan ustedes participar y ver la calidad de carne que nosotros tenemos La mejor calidad que podemos tener También tenemos los precios accesibles totalmente registrados Contamos con la verificación de doctores para la realización y comer sus productos de uno La carne de res y de cerdo lo que encuentran ubicado en el interior del Mercado de San Julio Terminal Nueva Tenemos los precios accesibles para que ustedes puedan comprar en estas fiestas Que se nos lleva a cabo la Navidad y el Año Nuevo Donde ustedes podrán adquirir sus productos y sin ningún incremento en estas fechas Una de las ventajas y de las mejores ventajas es que tenemos la mejor organización Contamos gracias a la administración del Mercado Nuevo Con los mejores parqueos para que las personas entren a comprar Y contamos con seguridad para que los carros estén completamente asegurados Y higiénicamente estamos bien ubicados y tenemos un mayor control Para que la gente pueda visitar y comprar en este... Hacemos la cordial invitación para que visiten el Mercado Nuevo Un lugar amplio, higiénico, con seguridad, vigilancia Y amplios parqueos en el interior del Mercado También les estamos ofreciendo la variedad de productos Como cohetivos a la entrada del Mercado Carnicería, donde pueden venir a comprar sus carnes para sus tamalitos Productos de consumo diario Las ventas de ropa, pantalones de variedad para niños y grandes Las verduras para las especias, para sus tamalitos Y les hacemos la cordial invitación para que nos visiten Es un lugar muy agradable También les hacemos la cordial invitación para que este 22, 23 y 24 Se realizarán unas actividades de tardes, como tarde infantil Pero actividades con piñatas, regalos, canastas navideñas Para que puedan asistir de los diferentes lugares Hacemos la cordial invitación desde ya Las actividades se estarán realizando en los horarios de las 2 de la tarde en adelante Aquí frente a la administración será una Y la otra que estará en la Municipalidad Flores Con una tarde infantil en la parte de atrás En la área de carga y descarga de los buses Entonces les hacemos la cordial invitación para que puedan visitarnos En el Mercado Nuevo La Terminal Siempre un saludo para los vecinos de Flores Y aquí estamos con los brazos abiertos para atendernos y servirles Municipalidad Flores Petén Juntos avanzamos por un mejor municipio Municipalidad Flores Petén Administración Carlos René Caal ¡Gracias! ¡Gracias!